Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día estuvimos con el PSEIN, que se supone que lo tenéis instalado ya, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosita un poquito más avanzada para explicar las condiciones y voy a explicar también los diagramas, ¿vale? Voy a hacer uno muy simple, a ver si me acuerdo, porque igual no me acuerdo. Pero voy a hacer un programa que es más educado que cualquiera de vosotros, porque va a decir buenos días, ¿vale? Le voy a llamar saludador, le voy a llamar pro saludador y va a ser más educado que vosotros. Intro. Te va a preguntar tu nombre primero. No me hagáis, le dais aquí, no tenéis que escribir. Le dais aquí y sale del tirón. Luego borráis, que no sé, porque estoy teniendo problemas para borrar. Escribí. ¿Cómo te llama? Con su tirón y sus comillas. Las comillas están en el DO, ¿vale? Le di a INTRO. Y ahora leer, quiere decir coger un dato de fuera. En una variable. ¿Cómo le llamo a la variable? Que tiene tu nombre. Que le llamo Pepito, Juan, Moto, nombre. Me iba a llamar por nombre. Y ahora, una vez que tú le digas tu nombre, te va a decir. Escribí. Esto es un poco raro, ¿vale? De hecho, no me acuerdo cómo era. A ver si me acuerdo. No me acuerdo cómo era, cómo era. Ah, no, es que eso era un PAISO. Aquí no se puede. Bueno, ya está. No pasa nada. Escribir. No me acuerdo cómo era. Escribir sin saltar. No me acuerdo. Estoy a buscar. Profe, que no te lo sabe. No me lo sé. No me lo sé. ¿Cuál es el problema? Es que no me acuerdo si era en este o en otro. ¿Qué lo tengo que poner? Así. Uy, qué poco me gusta este. Ah, mira. Mira cómo me sale. Vea, aunque no me acuerde, me sale. Si yo escribo escribir sin, ya me sale el resto. Hola. Buenos días. Coma. Vamos a dar un espacio. Y luego a escribir nombre. Nombre es una variable. Yo meto ahí un dato. Pongo Pepito, Pepito. Y luego él ya sabe que en la variable nombre está Pepito. Cuando tiene que escribir, escribe Pepito, que es lo que yo haya puesto. Voy a ver el diagrama antes. Ahí está el diagrama. Primero, te saca por la pantalla cómo te llama. Luego, lee para adentro la variable nombre. Te dice buenos días y el nombre que tú hayas puesto. Ejecutar. ¿Cómo te llama? Ana de armas. Intro. Buenos días, Ana de armas. No cuesta nada ser educado. Cuando hagan los primeros robots que se parezcan a personas, esto estará programado. Muchas cosas más, pero esto estará programado. ¿Cómo te llama? Te dirá buenos días. Ahora, ¿qué hacemos? Lo dejo aquí. Lo voy a poner todos juntitos. Cuando hayáis terminado, lo guardáis. Guardad. Os metéis en documentos. Creáis una carpeta con vuestro nombre. Por ejemplo, Carlos y Tamara. O Tamara y Carlos. Yo. Ana de armas y José Luis. Ana de armas es una actriz. Algún día nos veréis juntos en la pantalla. Pondrá Ana de armas. Os salió un cero. Por esta. Y ahí os metéis y lo guardáis. Reírse, reírse. Una vez que está guardado, me decís, profe, ya he terminado. Yo lo miro, os pongo una X. Perfecto. Lo probáis. Y podéis poner buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Antes de empezar.